En una doble jornada redonda, los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León aplastaron sin problema 5-0 a los Gallos del Querétaro para treparse de manera parcial a la cima de la tabla general en el torneo de apertura 2023 con 14 puntos. Raimundo Fulgencio anotó doblete en la primera parte a los 11 y 40 minutos, mientras que André Pierre Guignac clavó el 3-0 por la vía penal a los 49 y Juan Pablo Vigón aprovechó un bombón que le cayó en el área a los 56 para marcar el 4-0. Ya en tiempo de compensación, Nico Ibaña se encargó de clavar el 5-0.